Vuelto Bebé Llevas una semana Que no me hablas Que no me tocas Que no me besas Ya no veo salir el sol Ya no hay sentimientos Nada me hace sentido Ya no hay pasión Así las horas pasan No he dormido Sácame de donde me has metido Desesperado Porque llevas una semana Sin hablarme Una mañana sin tocarme Siete días sin decirme na' Y yo aquí que no aguanto más Una semana sin hablarme Una mañana sin tocarme Siete días sin decirme na' Y yo aquí que no aguanto más Baby, baby girl Desde el lunes pasado tú no me hablas Recuerdo las caricias y las palabras Cuando decías te quiero Eso es lo que quiero Que tú vuelvas a ser la misma Que ya del día primero en que nos vimos Cuando nos conocimos Recuerdo las cositas agradables que hicimos Y como todo fue cambiando mal Quiero decirle por favor que no demore en llegar Me acuerdo aquella ave en tu habitación Todo tenía una condición Comenzó como una diversión Pero ahora te quiero otra vez en mi cama Usted se me desapareció O quizá mi nombre olvidó Lo nuestro es solo una diversión Una semana sin hablarme Otra mañana sin tocarme Siete días sin decirme na' Y yo aquí que no aguanto más Una semana sin hablarme Una mañana sin tocarme Siete días sin decirme na' Y yo aquí que no aguanto más Ya van siete días de que no apareces ni te dejas ver Aquel infiel que no te supo corresponder Es frustrante que aunque sea cantante No me quieras como novio ni de chillo ni diamante Y yo hablando claro fui medio pendejo Y me di cuenta la vez que te sentí de lejos Me dijiste recogí mis cosas Ya no quiero rosas Pero que a la que te toque sea mucho más peligrosa No, por favor dame un minuto de break Déjame explicarte pa' que veas que estoy en ley Sé que dolerá cuando un día te vea con otro wey Pero como Don Omar yo sigo siendo el rey Oye mami Llevan siete días que no sé nada de ti Ya no veo salir al sol Ya no hay sentimientos Nada me hace sentido Ya no hay pasión Así las horas pasan No he dormido Sácame de donde me has metido Desesperado porque llevas Una semana sin hablarme O que mañana sin tocarme Siete días sin decirme na' Y yo aquí que no aguanto más Una semana sin hablarme Una mañana sin tocarme Una mañana sin tocarme Siete días sin decirme na' Y yo aquí que no aguanto más Save me baby Vuelto Este es la jota baby That Yeah Jory Boy Yeah Dímelo Jowell Dímelo Jowell Jory Boy Por favor regresa que me estoy volviendo loco Oye mami no te vayas Y yo aquí que no aguanto más Oye Pasa Oye Oye Pasa sh Gracias.